La riquísima historia del Rally de Argentina nos lleva hoy a detenernos en una edición que realmente hizo historia que fue una de las más interesantes y que nos va a permitir recordar al ver las imágenes lo que eran los autos, lo que era la calidad de los pilotos y lo que era también el público que masivamente concurría a esta competencia donde prácticamente no se repetían en esa época los tramos lo que hace de una movilidad enorme de gente a lo largo de la ruta. Fue la edición del año 1994, una edición donde hubo tres equipos fundamentales que disputaron la vanguardia el equipo Toyota que ya había ganado el año anterior con Juha Kankunen y que este volvía también con el piloto finlandés y el francés Didier Oriol el equipo Subaru que venía nada menos que con Carlos Sainz y con Colin McRae que hizo una de sus primeras presentaciones en la Argentina despertando ya comentarios muy favorables aunque con su temperamento siempre dispuesto a irse del camino y el equipo Ford que venía con una recuperación increíble del piloto Ari Batanen que en el año 1985 había sufrido aquel terrible accidente en el tramo de las bajadas con el Peugeot 205 y que lo encontramos de nuevo compitiendo en la Argentina ahora con un Ford Escort junto con Mickey Viación y con Bruno Tiri la carrera fue peleadísima desde el principio Juha Kankunen fue el que salió abriendo la ruta con el Toyota tratando en alguna medida de reiterar la actuación que el año pasado lo había llevado al triunfo es decir 1993 sin embargo desde algo más atrás Carlos Sainz con el Subaru fue el que empezó a hacer temblar los relojes y Didier Oriol con el otro Toyota el que se erigió como principal rival del piloto madrileño Colin McRae tenía algunos problemas pero de cualquier manera levantaba los gritos de la gente cuando pasaba en su forma muy espectacular y los pilotos de Ford trataban de ubicarse también en buena posición aunque a un nivel un poquito más lento que el más rápido de Subaru y el más rápido también de Toyota en la categoría de autos de producción en el grupo N estaba Jorge Raúl Recalde cumpliendo una actuación muy destacada porque creo que es importante destacar para ese momento en el año 1994 los autos del grupo N no eran World Rally Cars Production como son en este momento eran autos prácticamente estándar entonces lo hecho por Recalde fue sumamente destacado también Jorge Beschan que competía en esa misma categoría con un Forescor mientras Jorge Raúl Recalde lo hacía con un Mitsubishi pero siguiendo la competencia avanzando en el desarrollo con una cantidad de público impresionante con todos los tipos de terrenos, subidas, bajadas, vado todo lo que ofrece la geografía de Argentina en el año 1994 no había las restricciones que se impusieron después en cuanto a tener que repetir tramos, en cuanto a tener que ahorrar gastos ahí se hacía un rally que cuanto más variada fuera la geografía mejor por eso rescatamos esta edición para recordar la enorme cantidad de gente que iba a distintos lugares y los pilotos como competían uno ahora se asombra de ver la maravillosa actuación del Toyota, del Subaru, del Ford, del Mitsubishi en la categoría de grupo N es decir un grupo técnico y humano de primerísima categoría en el año 1994 es importante destacar también con respecto a esos tiempos que la gran cantidad de gente masiva como se daba solamente en San Remo o en Portugal para destacar los rallies del viejo mundo más destacados importantísimo entonces el aporte del público y la gente como se ubicaba porque no había los vallados de seguridad ni las cintas de colores ni las medidas que se toman en este tiempo que son sumamente diferentes y restrictivas para la gente la gente tenía posibilidad de pararse al lado del camino si se quiere hay una anécdota que recuerda a Colin McRae arrancándole limpita a la campera a un fanático que estaba al costado del camino sin embargo el público de Argentina el público de Córdoba en particular de toda nuestra provincia y de las otras provincias que venían a ver la competencia como si también de países vecinos como Chile, Perú, Brasil la gente se ubicaba muy bien al costado de la ruta y no hubo casi nunca que lamentar situaciones de peligro ni tampoco trágicas consecuencias ni suspensiones de tramos que se empezaron a producir en años posteriores cuando las medidas de seguridad fueron mucho más estrictas por parte de la Federación Internacional pero volvamos a este rally del año 1994 este rally de Argentina que definieron en una última etapa realmente espectacular Didier Oriol con el Toyota y Carlos Sainz con el Subaru se fueron achicando las diferencias fueron peleando metro a metro y al final ganó el francés por tan solo 6 segundos de diferencia sobre el piloto madrileño en tanto bastante más atrasado llegó el tercero que fue Ari Batanen piloto que durante la entrega de premios tuvo muchas palabras de agradecimiento para los médicos argentinos y los servicios de rescate que le salvaron la vida en el año 1985 Jorge Raúl Recalde ganador del grupo N Jorge Bescham en el segundo lugar un recuerdo imborrable esta edición del rally de Argentina del año 1990 ser Reah con el asamble que hubo 58 de la escalera successor không